El Equipo Poder Por fin está lista, la Puerta del Cueco. Me llevará hacia donde está mi rival Puros. Y en cuanto esté allá, me apoderaré de su poderosa Espada de Acero. Luego lo destruiré y regresaré a gobernar en el Reino de Sindarin para siempre. ¡Espera! ¡Por el libro de Sindarin! ¡Espera! Y la gente que vive en este pueblo llama a esto diversión. Yo digo que es tonto. ¡No, Juros! ¡No te bajes! ¡Ay! Eso sí que fue tonto. Date prisa con esa tapa, José. ¡Ay! ¿Qué hago con ella, jefecito? ¡No me importa! ¡Deshazte de ella! ¡Vas a pagar por eso! ¡Pero jefe, usted dijo que... ¡Tú pagarás la reparación! ¡Sigamos adelante! ¡Está oscuro aquí, jefe! ¿Y qué esperabas? ¿Que hubiera luz en el desagüe? ¡Pero es que no puedo verla! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Ya no soporto más! ¡Bájame de mí! Voy a hacerlo pedazos. Tranquilo que él no quiso hacer. Está bien. Estoy bien. Ya estoy bien. Ya lo sé. Voy a tener que pagarlo. Muy bien. Recuerden para qué estamos aquí en el parque. Este desagüe pasa directo abajo del parque. Así es, jefe. Ahora lo único que tenemos que hacer es seguirlos y hacer un ataque sorpresa al equipo poder desde aquí abajo. ¿Y ahora qué está pasando? ¡No sé, pero mejor me voy de aquí! Lo único que harás es ir a ver quién es ese personaje. ¿Qué clase de mundo de juego es este? Es un desagüe. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Tú no eres puro. Vete de aquí, hombre feo. Pues tú no eres precisamente un hombre guapo que digamos. Voy a hacer que la mente es el haber nascido, José. Fue culpa de él, jefe. Y en cuanto a ti, payaso. Acaba con ese bujón de circo. Siempre confuto mi puro lanzatinta con mi puro lanzagranadas. ¡Fuera del agua! Ya perdí demasiado tiempo con estos tontos. Juro debe estar muy cerca. Debo buscar en otro nivel. Debe ser una tubería rota. ¡Fuera del agua! ¡Fuera del agua! ¡Fuera del agua! Una tubería rota que habla... ¡Alguien! ¡Me ha seguido! ¡Vengo por la espada de acero! ¡Entrégamela y así salvarás tu vida! ¡Ven a quitarmela, hechicero perverso! Muy bien, muy bien, es hora de que entremos en acción Espero que les haya gustado el columpio Esto me recuerda a mis viejos tiempos ¡Yo quiero esa espada! Gracias, ya me hacía falta Suba la pie grande, amigos, necesitamos espacio Ustedes no irán a ningún lado Regresen a ese agujero de que no debieron salir Tu pelota está fuera de juego, Tyro ¡Mi pelota! ¡Qué grande! Deben salir de ahí No hay espacio para oír, Johnny Tendré que hacer un magnífico salto Un par de golpes nos darán un poco de tiempo ¡Activadas todas las defensas! ¡Esto es peor que tener que tocar uno de los horribles, Puros! Jefe, tuviste tu oportunidad Ahora los enviaré a todos ustedes a la zona de la nada Puros, es tu mundo de juego ¿Cómo lo detenemos? Mi espada no sirve contra él mientras sea un elemento Solo el conjuro contra el agua en el cofre dorado puede detenerlo ¿Y dónde encontraremos el cofre? Demasiado tarde El tipo este nos va a enviar a la zona de la nada Estamos a punto de desaparecer Aquí no hay botón de pausa Suban al techo de pie grande ¡Rápido! Yo te dije que no tengo espacio para hacer un salto, Johnny Voy a hacer espacio Sujétense Volaré la plataforma de carga Eso es Vengan con maligno Escudos traseros, pie grande Ahora intenta ese salto de potencia Con esa habilidad podrías conseguir trabajo como excavador de cunetas No provoques mi ira, cachetón Ay, mira cómo me tienes temblando de miedo Escúchame bien, tonto chorro de agua Tú arreinaste todo mi plan Ya estaba a punto de... Mis caballos no corren asustados Debe haber un cofre que contenga el conjuro escondido Cerca de donde apareció Martin ¡Yujuyú, tontos! ¡Debieron haber huido mientras podían! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, suprime el monigote a ver de qué estás hecho! ¿En dónde escondería ese cofre? Fuera de la vista Como en un maletero de auto ¡No! ¡El conjuro contra el agua! ¡Me las pagarás por esto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No! 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 Tú y yo tenemos que hablar para ver quién pagará el arreglo del cofre de mi limusina El perverso hechicero Malkiel es mi enemigo acérrimo en Sindarin Puede tomar forma de diferentes elementos, agua como ya vieron, tierra e incluso viento Tenemos que detenerlo porque si él y maligno unen sus fuerzas Escucha esto Malkiel, ambos estamos del mismo lado, ambos obviamos al equipo poder Tú me ayudas y yo te ayudo Yo siempre trabajo solo Sí, ya vi lo bien que trabajas en el parque Es tonto que discutamos en esta forma Te diré lo que voy a hacer para demostrarte que soy un hombre bueno Kuro será nuestro primer objetivo ¿Qué podría ser más justo que esto? ¿Pero cómo saber en dónde debemos buscar? Malkiel puede esconderse donde sea Él puede... No vengo porque puedo, sino porque puedo vengo Solo traigo un mensaje Espera, espera, espera ¿Es del hechicero del mal? No, es de Mickey Mouse, Quirk Malkiel quiere verte, Kuro A ti solo Si es que tienes valor Toda mi vida En incontables juegos En interminables niveles de juego Me he preparado para este momento Prepara tu fuerza, espada de acero Por fin tenemos oportunidad de vencer al hechicero perverso para siempre Así que has venido, Kuro A mí se me hace que eres Kuro's Cuentos ¡Ah, pero tu fuerza no te salvará esta vez! ¡Ah, pero tu fuerza no te salvará esta vez! ¡Ah! ¡Muy bien, ya basta de juegos! Dijiste que serías solo tú contra mí ¡Te mentí! Por suerte yo sabía que no debía confiar en ti Conozco ese sonido Espero que no les moleste que el equipo poder se una a la fiesta ¡Tu espada de acero es mía! ¡Tien grandes, tus luces! ¡De eso yo me encargaré! A ver, ¿qué te parecen las luces brillantes, Fuerza Pax? ¡Ah! ¡Ah, el auxilio! ¡Ah, ja! ¡Pax! ¡Blo! El conjuro contra tierra es la única esperanza ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye, oye, oye! ¡Aléjate de mi juego, amigo! ¡Wir! ¡Es el conjuro contra tierra! ¡Arrójamelo! ¡Aaah! ¡El conjuro! ¡Todavía no te deshaces de mí! Entonces nos veremos pronto ¡Ay! ¡Inútiles ahora nos vamos a... Creo que es hora de irse a casa Gracias, valientes guerreros No hay de qué, Curos Habla el Capitán Jensen Nos preparamos para entrar al puerto de Milberg Muelle 17 En estos... Eh, sí, habla el Capitán Jensen otra vez Perdón por la interrupción Pero había un tacón suelto en la cubierta de copa Me olvidamos algo en nuestro puerto de salida Así que... Tenemos que regresar por él Suba las anclas, cambie fuera Es extraño Yo nunca había oído que un Capitán hablara así por radio Se le parecía la voz a... Equipo poner Hipervelocidad hacia el puerto Creo que Maligno está robando un barco lleno de camionetas ¿Cómo eso hace que se tapen mis carburadores? ¿Cómo se atreve a robarme mi barco? Le exijo una explicación Me daré una explicación ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Ahora contra la pared José, dame la gorra del Capitán ¿Cómo me veo? Ah, como hoy Como hoy No te esfuerces Puede hacerte daño ¿Qué cinismo de Villar? ¿Tratar de robar un embarque de camionetas? No los pierdas Fuerza Max Calcula la distancia entre el final del muelle y el barco Agrega el factor del viento Y dime la velocidad necesaria Para que Pie Grande pueda saltar a la cubierta del barco De acuerdo, Johnny 52 metros Vientos de 11 kilómetros por hora Necesitamos 130 kilómetros por hora Sobre una rampa a 26 grados, Johnny Sujétense Van a detenerse Muy bien Todos a la cabina de Pie Grande Volaré la plataforma de carga a las 3 1, 2, 3 Muy bien, amigos ¿Listo Pie Grande? Qué pregunta Yo siempre estoy listo Saben, hay algunas veces en que realmente extraño mi mundo ¿En serio? ¡Curos! Puedes despedirte de tu mundo y de este mundo para siempre Este amigo mío quiere darte un pequeño regalito Equipo Poder, sepárense Estoy preparando tus lásers, Pie Grande Tú sigue adelante, Johnny Creo que este día estoy muy inspirado ¡No! Ese chico sabe cómo jugar Hay que reconocerlo ¡José, jefe! Pie Grande nos tiene copados, jefe No es para tanto Tú sigue disparando Yo iré allá abajo Y sacaré a Pie Grande de este juego para siempre ¡Continúen, tontos! El enemigo aún controla la parte alta, Juro Tendremos que ir por ellos Las escaleras de dos lados son las únicas vías Tú sube por una y yo por la otra Correcto, yo subiré por la de... ¡No! Pie Grande, cuidado Adivina quién se irá a su casa, Pie Grande Se acabó el juego, Pie Grande Ya estás acabado ¡Calle! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡En problemas! Ese camión trata de acabar conmigo Eso es una mentira No le hagas caso Nadie le dice a Ule Quemado qué debe hacer ¡Siente mis taladros! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Quedarás a pie Grande! ¡Oh! ¡Espantástico! ¡Me estoy diviriendo! ¡Sí! ¡Así es, Grandote! ¡Ahora ha llegado el momento de que pases a otro nivel de fuego! ¡Ahora, culo! ¡La policía! ¡El capitán debe haber llamado! ¡El jefe está en problemas! ¡Y ese bobo está nadando! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Sujétate! ¡Saldremos de aquí! Camión, tú y yo tenemos que hablar. Me gusta tu estilo. El solo verte rodar encima de pie grande me hace sentirme muy feliz. ¡Hule quemado! Presiento que tú y yo vamos a tener una buena sociedad. Si lo que quieres es que yo acabe con pie grande, entonces haremos un trato. ¡Ey, jefe lindo! ¡Yo también quiero acabar con pie grande! ¡Bájale, José! ¡Bájale! ¡Estamos hablando aquí! ¡Está bien, jefe! ¡Yo soy muy obediente! ¡Como usted ordene! ¡No, idiota! ¡Quería que bajaras la voz! ¡No el camión! Oh, perdóname por eso, Picudo. Es que yo creí que el jefe quería... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ya me voy a alcanzar! ¡Más a ver, José! ¡Ay, ay! ¡Todo un golpe! ¡Jefe, jefecito! ¡Déjeme pegarle, jefecito! ¡Por favor, jefe! ¡Créeme, Picudo! ¡Eso no le hará ningún bien! ¡Pero a mí sí, jefe! ¡Ve a mojarte el pie! ¿Cree que esté molesto conmigo? Solo pusiste un camión de tres toneladas sobre su pie. ¿Por qué crees que iba a estar molesto contigo? ¡Qué bueno! Porque no quiero que nadie se moleste conmigo. Mi neumático está bien. Estoy listo para salir de aquí y acabar con un pie grande. ¡Vamos por él ahora! ¡¿Qué estoy esperando?! Debes tener más calma, amigo. Cuando recibiste los rayos del cartucho de juego y de la espada de Kuros, debes haber perdido mucha energía por eso. Esta noche descansa. Y mañana atacaremos. Desde la primera vez que entré a una carrera de demolición, carreras en lodo y escalada de colinas, nunca he sido vencido. Y ahora este tipo hule quemado se presenta y de repente tengo que preocuparme de si tengo suficiente energía almacenada. Todavía eres el mejor camión monstruo que hay pie grande. ¡Ah, hola Johnny! ¿Despertaste temprano? No dormí bien. Estaba preocupado por ti. Sí, yo también estoy preocupado por mí. Tal vez este señor maligno viene de un mundo de juego donde se dan puntos por esperar, pero ese no es mi estigo. ¡Espera, hule quemado! ¡Te necesitas! Lo siento, pero yo no necesito a nadie más. ¡Espera, déjame abrirte la... Puerta. Mi radar integrado tiene localizado a pie grande en la playa. Con mi hipervelocidad llegaré allí en minutos. Necesito recuperar mi confianza, Johnny. Y la única forma de entrar eso es... Justo lo que me recetó mi mecánico. Debo traer al resto del equipo poder a la playa. No estoy seguro de que pie grande pueda manejar a ese camión monstruo solo. Supongo que no has venido acá a hacer las pases. Por supuesto que no. ¡Nadie me arrojaré en el cofre! Creo que voy a desactivarte para siempre. Vaya, no es fácil conducir una cosa de estas. Deberías intentar conducir una. Tú también deberías intentarlo, porque parece que esa cosa te está llevando a ti, güerito. Espero que no lleguemos tarde para ayudar a pie grande. Parece que hule quemado ha superado sus fuerzas desde la última vez. Bien, cráter, tienes que... Johnny, este es un juego que yo debo jugar solo. No sabes cómo me asustaste. Te enseñaré a jugar este bonito juego. Sí, yo soy superior. Y nosotros venimos para nivelar las fuerzas. Creo que este camioncito de juguete necesita toda la ayuda posible. Ustedes no se metan. Voy a enseñarle a esta chatarra que aquí nada más mis llantas ruedan. Parece que lo único que sabes manejar bien es como Jota. Debiste aceptar su ayuda cuando me la ofrecieron. Y ahora voy a enviar el cementerio de videojuegos. Hay muchas maneras de aplastar a un camión monstruo. De esta manera y también de esta otra. No, ya fue suficiente. Oh, qué lástima. Apenas calentaba mis motores. ¡Auxilio! ¡Hacen de a mí una grúa! ¡Una grúa, una grúa, una grúa! ¡El ganador y todavía campeón! ¡Qué grande! Triturar y destrozar autos. ¡Qué grande lo hace todo! Así es. 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 Gracias por ver el video.